Sí, solamente dos cosas. Por favor, pido silencio. A ver, no hay que ponerse nervioso. No se pongan tan nerviosos, señor Partido Popular, hombre. Mañana tendrán tiempo para hablar y para ponerse nerviosos. Señor Toledano. Dos cosas. El Partido Popular y el Partido Socialista han maltratado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia sociolaboral, retributiva y de derechos. Me reafirmo en ello. Y, hombre, que me venga usted a decir que no tenemos un análisis serio. Claro, esos datos que ha dado usted de la ratio de policía en toda Europa y en el mundo, yo lo sé. Si yo he colaborado en un nuevo modelo policial. Señor Delgado, por favor, pido a los miembros del Grupo Parlamentario Popular silencio. Que se tranquilicen, que ya sabemos que le afectan mucho algunas cosas, algunas operaciones de la UPE. Que le afectan, muy afectan, que están muy nerviosos. Yo le pido a usted, señor Delgado, que usted también se centre en el tema que estamos hablando. Estoy muy centrado. Y le quedan diez segundos. Efectivamente. Entonces, lo que le quiero decir es que, hombre, usted ha tenido cuarenta años para hacer un análisis de cuánto es esa discriminación o esa retributiva entre policía nacional y policía. Pero es que usted, además, lo llevan en su programa electoral. Equiparar los sueldos de policía y guardias civiles al resto de policía. No lo han hecho. Es decir, no ven aquí contando lo que no es porque son ustedes los que no han cumplido nunca y los que han maltratado a los policías civiles y policías.